¿Cuándo conocerá el socio del Barça y el aficionado? Si todos los calendarios de la Comisión Técnica previsible, cuando recibamos las propuestas, se cumplen, en el primer semestre del año que viene tendremos la solución del equipo escogido, la propuesta tanto para el Camp Nou como para el Palabra Obrana. ¿Más o menos febrero, marzo, para acotar un poco más? Bueno, trabajo en estos calendarios. Yo me gusta ser muy cauteloso porque hay un trabajo muy profundo, porque son ocho equipos que están trabajando y seis en el Palau con mucha intensidad. El material que van a traer será prolijo. Hay que analizarlo en profundidad. También hacer una evaluación de la estimación de costes de la inversión que precisamente podamos tener en cada una de estas propuestas. Y, por lo tanto, prefiero que trabajen con calma, aunque tarden un poco más en darnos la propuesta al jurado para tomar la decisión. Por lo tanto, en el calendario de los seis meses, que puede ser dos, tres o cuatro, en esa franja tendremos la solución. ¿Está claro que quien se pase de 600 millones de presupuesto ya no pasa la primera criba? Sí, sí. Uno de los elementos a analizar es siempre con una previsión, lógicamente orientativa, pero bastante exhausta y analizada con detalle por equipos profesionales, para estimar tanto las obras del estadio, aparcamiento, Palau, recuerdo que no es solo el estadio, que suman la totalidad de los 600 millones que se planteó en el referéndum del año pasado. Y para el socio y aficionado que viene al Camp Nou, ¿cuándo verán la primera excavadora cerca por aquí trabajando, para que ellos se hagan un cálculo? Si cumplimos los trámites, digamos, administrativos, que también siguen su curso y estamos en conversaciones y reuniones de trabajo continuas con los equipos técnicos municipales, pues hacia la temporada del 2017-18 sería cuando empezaríamos las máquinas, digamos, en serio, aunque hay una primera fase, que es la del Nou Ministadi, que esto es en San Juan de Espí, en el municipio vecino, y que aquí está más avanzado el proceso y hemos tenido ya reuniones de trabajo y estamos en proceso de solicitud de licencia de obras para esa primera etapa. ¿Para cuándo prevés este nuevo Ministadi que se empiece a trabajar? Durante el segundo trimestre del año que viene. ¿Y este final de las obras del Camp Nou, hemos hablado del inicio, para cuándo prevés tú que sería? Si se cumplen todos los plazos. Una vez iniciadas las obras, hay un calendario de cuatro años trabajando muy intensamente los veranos y sectorizando las fases de obra durante la temporada, que seguiremos jugando, cuatro años de trabajos. Muy bien, pues hasta aquí estas preguntas a Jordi Moix, comisionado para el proyecto de Espai Barça y en la entrevista que publiquemos en web y diario podrán ampliarse estas informaciones. Gracias. 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 Gracias.